El subrayado es una técnica que consiste en hacer una línea o también, como dice Aarón, usar el resaltador para resaltar en este caso palabras importantes, o no solamente palabras, sino también oraciones o ideas importantes dentro de un texto. Ahora, cuando nosotros utilizamos el subrayado, lo hacemos para identificar las ideas principales. ¿Y qué son las ideas principales? Las ideas principales vienen a ser la idea más importante en cada párrafo que forma un texto. Yo quiero que ustedes me digan, queridos niñitos, ¿cuántos párrafos tiene el texto que tenemos en la página 110? Quiero que me digan, ¿cuántos párrafos tenemos allí? ¿Cinco párrafos mí? Cinco, dice su nombre. No, hay cuatro, hay cuatro. Seis, seis. A ver, el primer párrafo, ¿en qué palabra termina? Enfermedades. Enfermedades, muy bien, porque ahí hay un punto aparte y hay un renglón vacío, ¿cierto? Antes de empezar el siguiente, ahí es el primer párrafo. El segundo párrafo, ¿en qué palabra termina? Sur. Sur, sur, sur. Sur, muy bien, pues ahí hay un punto aparte. El tercer párrafo, ¿en qué palabra termina? Fenómeno. Fenómeno, fenómeno. Fenómeno, muy bien. Médica, 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 médica. El quinto párrafo, incrementarse. Incrementarse. El sexto párrafo, checle, 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 checle. Entonces tenemos seis párrafos. Ustedes deben recordar que los párrafos es el conjunto de oraciones, ¿ya? Que forman, o eso forma un párrafo. Un conjunto de oraciones forman un párrafo. Y ahora el conjunto, el conjunto de párrafos, el conjunto de párrafos forma, en este caso, un texto. En este texto, que lleva por título, el niño en el Perú, nosotros vamos a utilizar la técnica del subrayado. Quiere decir que vamos a poner una línea debajo de las ideas importantes o palabras importantes. Eso es lo que vamos a hacer. Pero para poder aplicar la técnica del subrayado, tenemos que desarrollar el primer paso. ¿Cuál es? Leer el texto. No podemos aplicar la técnica si aún no hemos leído el texto. ¿Está bien, queridos niños? Y vamos a realizar entonces la primera lectura, que es la lectura explorativa. ¿Está bien? Todos están allí y yo les voy a dar unos minutos para que cada uno de ustedes lea solitos. Tienen que leer el texto. No lo vamos a leer en voz alta. La primera lectura es... ¿Es todo en el Perú? Sí, todo ese texto en forma personal. Cada uno va a leer. ¿Está bien? Y yo les doy el tiempo ahora. Empiecen su lectura. Muy bien, queridos. Bueno, Luis, ya hicieron la primera lectura, que es la lectura explorativa. Cada uno de ustedes ya ha leído al igual que yo. Ahora vamos a hacer una lectura de análisis. Vamos a leerlo también en voz fuerte. Ya con una voz fuerte vamos a leerlo. Y voy a pedir la participación de Aarón. ¿Está bien, Aaróncito? Tú me vas a ayudar con el primer pago. ¿Está bien, Aarón? ¿Te parece? Ya, ya, ya. Lea. Entonces, el primer párrafo, Aarón. De forma periódica, América del Sur sufre las inundaciones provocadas por el niño, que arrasa especialmente las zonas costeras de Perú, acabando con cultivos, ganado y comunicaciones. El acceso a los alimentos, el acceso a los alimentos se registran y aparecen enfermedades. Muchas gracias, Aarón, por tu participación. Muchas gracias, Aarón, por tu participación. Estás leyendo bien. Te felicito. Vamos a pedir ahora a Nicolás. Nicolás Valverde. Tú, Nico, me vas a leer el segundo párrafo. ¿Está bien, Nicolás? Ya, Nicolás, te escuchamos. La niña es un fenómeno climático que ocurre de forma cíclica, pero muy irregular, con un intervalo de entre 2 y 7 años en el Océano Pacífico Tropical, que sufre un brusco incremento en la temperatura de sus aguas y desencadena lluvias intensas de América del Sur. Muchísimas gracias, Nicolás, por la lectura. Muy bien, estamos mejorando. Les felicito. Ahora vamos a pedir a Claudia Atachagua. Claudita Atachagua va a leer el tercer párrafo. ¿Está bien, Claudita? Te escuchamos, Claudita. En particular, el desastre viene acompañado de enfermedades como la malaria, el dengue, el cólera o la diarrea. Además, a menudo arrasa cultivos y ganado, de manera que los recursos y la salud de la población se ven muy afectados y pueden tardar en recuperarse varios años después del fenómeno. Muchas gracias, Claudita, por tu lectura. Ahora le vamos a pedir a Camila. Camila, tú me vas a ayudar leyendo el cuarto párrafo. ¿Está bien, Camilita? ¿Me escuchas? Sí, me. Muy bien, Camilita. Te escucho. En particular, el niño que ocurrió en 1997 y 1998 ha sido el episodio más grave que se ha registrado. Los daños en puentes y carreteras provocaron el aislamiento de muchas zonas rurales, dificultando aún más el acceso a alimentos, agua potable o atención médica. Muchas gracias, Camila. Buena lectura están haciendo, chicos. Ahora le voy a pedir en este momento al niño Javed. ¿Ya, Javed? Tú vas a leer el quinto párrafo. Te escuchamos, Javed. Dada su naturaleza. No, el quinto, hijito, el anterior, el problema. El problema es muy grave si se toma en cuenta que los estudios sobre el cambio ciclasimático apuntan a que en las próximas décadas la frecuencia de episodios del niño y otros desastres naturales pueden incrementarse. Muchas gracias, Javed. Y ahora vamos a terminar la lectura de este texto con Dana Belén. Dana Belén va a leer el sexto y último párrafo. ¿Está bien, Dana? Te escuchamos, hijita. ¿En dónde? El último párrafo, princesa. El último párrafo. ¿Dónde dice el problema? Dada su naturaleza. El último párrafo. Dada su naturaleza cíclica, este fenómeno puede seguir impactando en las generaciones futuras. Y si gran parte de los niños pequeños se ven afectada. Compromete a toda la comunidad en su conjunto. Advierte el investigador William Chesclay. Muy bien, muchísimas gracias aquí que están colaborando con la lectura y veo que están mejorando muy bien. Una vez, queridos niños, que ya realizamos las dos lecturas que son indispensables siempre para poder comprender un texto, ahora vamos a aplicar la técnica del subrayado. ¿En qué consiste? En poner una línea debajo de la oración o la idea más importante de cada párrafo. Si tenemos seis párrafos, quiere decir que va a haber seis ideas importantes. En cada párrafo vamos a resaltar la idea importante. ¿Está bien, niñitos? Entonces, en el primer párrafo. Ah, un secreto más les voy a decir. Las ideas principales generalmente se ubican al inicio o al final del párrafo. Entonces, voy a leerlo una vez más y les pregunto a ustedes cuál creen que es la idea más importante de ese párrafo. ¿Está bien? Voy a leer. El niño en el Perú. De forma periódica, América del Sur sufre las inundaciones provocadas por el niño, que arrasa especialmente las zonas costeras del Perú, acabando con cultivos, ganados y comunicaciones. El acceso y los alimentos se restringen y aparecen enfermedades. Queridos niños, les pregunto, ¿cuál es la idea que es más importante en ese párrafo? Díganme ustedes, ¿está al inicio o está al final? Al inicio. Al inicio. Muy bien, Camilita. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál sería la idea principal, Camilita? ¿Puedes leerlo, por favor? ¿Periódica? No, la idea importante, mi amor. Tú me dices que está al inicio y tienes razón. Entonces, la idea importante es esta. Es una idea. Miren. De forma periódica, América del Sur sufre inundaciones provocadas por el niño. Yo quiero que ustedes se fijen, eso es una idea importante. Por eso nosotros la debemos subrayar. Ustedes pueden agarrar su lapicito y ponen una línea debajo de todas esas palabras, ¿ya? A ver, voy a ver si lo pueden. Yo estoy usando el resaltador. También pueden usar el resaltador. Es una forma de utilizar la técnica del subrayar. Si tienen resaltador, lo resaltan como yo lo hice. Pero si no tienen el resaltador, entonces agarran su lapicito y cada uno de ustedes empieza a subrayar la idea importante. ¿Está bien? Así lo subrayan. Miren, lo estoy haciendo en pantalla. Ustedes lo están viendo, ¿cierto, niñitos? Sí, mi. Muy bien, excelente, mis queridos niños. Ahí está, ¿ves? Acabo de... Es casi. Dime, corazón. Aunque estoy mostrando en pantalla, ¿esto también puede ser el resaltador? Claro, hijita, eso estoy diciendo. Princesa, si tienes resaltador, hazlo con resaltador. Por eso estoy poniendo el ejemplo, ¿ya? Ahora, vamos al segundo párrafo. Ahora, voy a leerlo y luego ustedes me dicen cuál de las ideas es la más importante. Si va a estar al inicio o al final del párrafo, ¿está bien? Solo voy a leer el segundo párrafo. Atentos todos. El niño es un fenómeno climático que ocurre de forma cíclica, pero muy irregular, como un intembarlo de entre 2 y 7 años, en el Océano Pacífico Tropical, que sufre un brusco incremento en la temperatura de sus aguas y desencadena lluvias intensas en América del Sur. Les pregunto, ¿cuál sería la idea importante? ¿Está al inicio o al final de ese párrafo? Queridos niños, estoy esperando que ustedes participen. Vamos, díganme, ¿dónde se ubica la idea principal de ese párrafo? En el final, ¿mí? ¿Cuál sería, Camilita? Parece que la única niña que está atendiendo a la clase es Camila, porque ninguno más está participando. ¿En el primero? A ver, Camila, ¿cuál me dices que sería la idea principal? En el final, ¿mí? El final. En este caso, ¿cuál, Camilita? Lee, o sea, para yo ver tu idea, tú tienes que leer. En la temperatura de sus aguas y de escanea lluvias intensas de América del Sur. En este caso, Camilita, si tú estás hablando del fenómeno, o sea, el niño es un fenómeno, entonces, ¿dónde dice eso? ¿Está diciendo aquí al final o está diciendo al principio? Al principio. Al principio. Entonces, esa es la idea principal. Al principio. El niño es un fenómeno climático que ocurre de forma cíclica, pero muy irregular. ¿Cierto? Eso es la idea principal. Ahora, ¿dónde se da este fenómeno cíclico? ¿Dónde? A ver, díganme, ¿en dónde? En América del Sur. En el Océano Atlético Tropical. Entonces, lo que acabo de resaltar es la idea principal. Ustedes, por favor, repito, si tienen resaltador, háganlo con su resaltador. Si no, solamente con su rapistito aplicamos la técnica del subrap. ¿Ya? ¿Está bien? Ahí está. A continuación, vamos a pasar al tercer párrafo. Voy a leerlo. Atentos, niños. Quiero que estén atentos. Si no están atentos, no van a aprender. ¿Ya? El desastre viene acompañado de enfermedades como la malaria, el dengue, el cólera o la diarrea. Además, a menudo arrasa cultivos y ganado, de manera que los recursos y salud de la población se ven afectados y pueden tardar en recuperarse varios años después del fenómeno. Bueno, pregunto, ¿cuál sería la idea principal de este párrafo? Claudita Tachagua, ¿cuál es tu idea? ¿Cuál es la más importante? Al comienzo. El desastre va acompañado. No. A ver, otro, este compañero. Vamos a ver, Nicolás, ¿cuál crees que es la idea importante? ¿Cuál es la idea más importante de este párrafo, Nicolás? Dana Belén, ¿cuál crees que es la idea más importante? El primero, ¿no? El primero. No, eso está diciendo Claudita. En este caso, no. Quiero que observen. La idea importante es aquí. Los recursos y la salud de la población se ven afectados y pueden tardarse en recuperar años después del fenómeno. Esa es la idea importante. ¿Está bien? Ahora, pasamos al siguiente párrafo. En particular, el niño que ocurrió entre 1997 y 1998 ha sido el episodio más grave que se ha registrado. Los daños en puentes y carreteras provocaron el aislamiento de muchas zonas rurales, dificultando aún más el acceso a alimentos, agua potable o atención. ¿Cuál sería la idea más importante de acá? Pregunto. Aarón, ¿cuál crees que es la idea más importante? Muy bien, Claudita. Al comienzo. El niño que ocurrió entre 1997 y 1998 ha sido el episodio más grave que se ha registrado. Está bien, eso es la idea importante. Vamos al quinto párrafo, dice. El problema es muy grave si se toma en cuenta que los estudios sobre el cambio climático apuntan a que en las próximas décadas la frecuencia de episodios del niño y otros desastres naturales puede incrementarse. ¿Cuál es la idea importante en este párrafo? Es muy grave si se toma en cuenta que los estudios sobre el cambio climático apuntan a que en las próximas décadas de la frecuencia. Camila, en cierta forma, está dando la idea, pero es desde aquí, en las próximas, ¿no? En las próximas décadas la frecuencia de episodios del niño y otros desastres naturales pueden incrementar. Esa es la idea principal. Muy bien, y vamos al último párrafo. Ahora, si estamos hablando del niño, que es el fenómeno natural, aquí dice. Dada su naturaleza cíclica, este fenómeno puede seguir impactando en las generaciones futuras. Y si gran parte de los niños se ve afectada, compromete a toda la comunidad en su conjunto. A ver, vamos a ver, ¿cuál es la idea importante en este párrafo? Niñitos preciosos, ¿cuál es? Les voy a decir. La naturaleza cíclica, ya me puede... Este fenómeno puede seguir impactando. En las generaciones futuras. Muy bien, Claudia Tachagua, ahí estamos. Entonces, resaltamos la idea importante. ¿Ya? Ahí está. Yo lo voy a resaltar también y ustedes lo hacen. Esto sería la idea más importante de este párrafo. ¿Está bien? Hasta allí, entonces, es lo que ustedes tienen que tener resaltado en el libro. ¿Está bien? Ahora, en el Classroom, yo les voy a poner la actividad que ustedes van a desarrollar en casa. ¿Cuál es la actividad? En la página siguiente. Solamente lo que voy a señalar. ¿Está bien? Dice, investiga y parafrasea el significado de las siguientes palabras. Aquí tenemos ocho palabras. Ustedes van a buscar en el diccionario su significado y lo van a escribir aquí. Yo, ahora mismo, voy a poner en el Classroom para que ustedes hagan del diccionario, lo tomen la foto y me envíen a través de allí. ¿Está bien, mi nieto? ¿Sí? ¿Mini, ¿esa es la tarea? So good. Danielito, es lo que acabo de decir. ¿Cierto? Hay que estar atentos. No, mi nieto. No, el problema es que acá hay bulla. Hay diez niños en cuanto. Es recomendable que usen un audífono, entonces, para que no interfieran el ruido que hay en casa. ¿Y ahí, hijito? ¿Está bien? Eso es la actividad. Repito, lo voy a utilizar. Ahora, ustedes pueden tomarse el tiempo para que agarren el diccionario y puedan poner el significado de cada una de las palabras. Y una vez que terminan, simplemente lo van a enviar al Classroom. ¿Está bien, chicos? Solamente ese ejercicio, no más. Solo el significado del diccionario que encuentran allí. Ya, solo eso hacen. Nada más. Hasta la próxima, ¿ya? Les veo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!